¡Vamos agarrando mareja dice Bella! ¡Súbale! ¡Vamos dice Melissa! ¡Vámonos de angazo perrón! ¡Para mi Daniela! ¡La más hermosa! ¡Por ella daría todo! ¡Para Daniela! ¡Lo dice! ¡Tu cachanchan el negro! ¡Ándale! ¡Síguele! ¡Se llama Bella! ¡Gózala! ¡Gózala! ¡No hay amigos! ¡No hay amantes! ¡Ni pasajos! ¡No podemos ofender a nadie, carnal! ¡En medio de la noche! ¡Se escucha peor la grabación cuando decimos ofendemos a alguien! ¡No puedo decir eso, compadre! ¡Vámonos de angazo perrón! ¡Vámonos de angazo! ¡Vámonos de angazo perrón! ¡Síguele! ¡Y necesito tu calor! ¡Porque es un té! ¡Del sabor! ¡El castillo del sabor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bella! ¡Ezcladadamente bella! ¡Para toda la manquota de Soto y Gama! ¡Escladadamente bella! ¡Para el Güero! ¡El Perzo! ¡El Boy! ¡El Tillo! ¡El Amante Rubio! ¡El Amojo Marcos! ¡El Amojo Crilly! Y el Johanna Acábranos Vámonos a ver la escalera Cuando vuelves a las dos Me gusta verte concentrada Percibiendo por la casa Una cebolla me hace llorar El amor de los oreñones a saborir Parece en vez de Slay Rayo Ricky Jumbias, Tripa, Jaiba Erwin Voy con el sonido Se llama Mella Mella Despiamadamente Mella Desclamadamente Mella No se asoman las estrellas Ni la luna Mella Desclamadamente Mella Niña Mata Mella Sigue siempre así Se llama Bella Muy Bella Vámonos a ver la escalera 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 Vámonos a ver la escalera